¿Se acuerdan cuando la música venía en algo como esto? Quizás muchos de ustedes nunca han escuchado música de un compact disc y eso me hace sentir algo viejo. Pero tal vez han visto películas en un DVD o quizás en Blu-ray. Ahora, lo que tienen en común es que son parte de una familia de discos ópticos que nos van a permitir crear un instrumento que se llama espectroscopio para separar la luz en colores al igual que lo hacen los astrónomos para estudiar estrellas y galaxias. Quiero comenzar haciendo un pequeño experimento. Lo que tengo aquí es una rueda que tiene pintado todos los colores del arco iris. Y quiero que veas qué es lo que ocurre cuando la hago girar muy rápido. ¡Se ve de color blanco! Esto es lo que se conoce como la rueda de Newton y nos muestra claramente que la luz blanca no es más que la mezcla de todos los colores. Eso quiere decir que la luz que vemos del sol y las estrellas tiene más información de la que vemos a simple vista. Lo que vamos a hacer hoy es utilizar un CD como este para separar la luz en sus colores. Pero, ¿por qué pasa esto? Lo que sucede es que un CD es un pedazo de plástico que tiene muchos surcos y hendiduras porque así se graba la información y podemos escuchar música o ver películas. Entonces, si yo le apunto un láser a este disco en vez de ver un solo reflejo, como uno lo pensaría vamos a ver múltiples reflejos y el ángulo de esos reflejos va a depender de la longitud de onda de la luz. Por lo tanto, si le hacemos llegar luz blanca a este disco cada color se va a reflejar con un ángulo distinto y por esa razón podemos utilizar un CD para separar la luz en sus colores. Este video está auspiciado por 3M Empresa cimentada en la exploración científica y en la innovación Recientemente lanzaron su plataforma educativa Ciencia en Casa la que busca mostrar lo divertido que puede llegar a ser el estudio de las disciplinas STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas las cuales son consideradas fundamentales para el futuro y el desarrollo de la ciencia a nivel mundial Revisa en la descripción del video más información sobre 3M, ciencia aplicada a la vida El espectroscopio que estaremos haciendo es algo como este que consta de cuatro partes Primero, una caja, una entrada de luz con una pequeña rendija que vamos a apuntar a alguna fuente lumínica También tenemos una pequeña apertura que le voy a llamar visor y por último, lo más importante nuestra red de difracción o sea, el CD Y bueno, aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para construir nuestro espectroscopio vamos a partir con un CD idealmente tiene que ser un CD vacío pero si tiene información no es tanto problema lo otro que vamos a utilizar es una caja de cereales puede ser cualquier caja, una caja de zapatos puedes tú mismo armar la caja lo otro que vamos a necesitar es algún tipo de wincha para pegar wincha aisladora, cinta aislante, duct tape, scotch o bien masking tape el que tengas a mano, el que te quede más cómodo también necesitamos una regla pegamento, un pedacito de cartón tijeras, un cortacartón, cáter o algo similar y para decorar la caja finalmente y taparla de la luz que pueda llegar vamos a utilizar un pedazo de cartón idealmente negro lo primero que voy a hacer es preparar la caja la sello por abajo y también la voy a sellar por arriba también puedes utilizar la wincha aislante para sellar todos los bordes porque la idea es que no le entre nada de luz ahora que tenemos entonces nuestra caja lista vamos a proceder a marcar los distintos lugares donde vamos a hacer los cortes para eso decidimos donde va cada parte la parte de arriba vamos a tener el visor por aquí va a entrar el CD y en este lugar, aquí adelante vamos a tener la entrada de luz el visor estará a 3 centímetros del borde y será un cuadrado de 2 centímetros por lado el lugar donde irá el CD lo marcamos a 5 centímetros del borde y la entrada de luz en el lado opuesto al CD a 7 centímetros y ahora que tenemos listas las marcas procedemos a cortar por favor tengan mucho cuidado si ustedes son niños pidanle ayuda a adultos para que no se corten y ahora viene una parte importante porque necesitamos seguir este corte porque ahí va a entrar el disco en unos 30 grados más o menos nosotros sabemos que ahí son 45 por lo tanto voy a medir más o menos ahí así que cortamos y hacemos lo mismo al otro lado vamos a probar con el disco porque la idea es que el disco entre más o menos hasta la mitad y el CD debiera quedar de esta manera más o menos hasta la mitad lo puedes insertar un poquito más también la gracia es que yo lo vea desde el visor y ya vemos que está entrando un poquitito de luz entonces ahora vamos a hacer la rendija a través de la cual va a entrar la luz y vamos a recortar dos pedacitos esos pedacitos que recortamos lo que van a hacer es generar una pequeña rendija por donde va a entrar la luz para medir su tamaño usamos otro pedazo de cartón como guía entonces antes de pegar todo el resto yo voy a verificar que esto esté correcto obviamente tengo que poner el CD sin el CD no voy a ver nada posicionamos el CD a punto a una fuente de luz y verifico que tenga el espectro si el espectro está muy alto o está muy abajo puedes mover el CD hacia atrás o hacia adelante y la verdad es que ahí yo creo que está bastante bien y bueno, ya tenemos listo nuestro espectroscopio lo que voy a hacer ahora es simplemente taparlo con cartulina para que no entre luz cuando estemos observando y para que además la caja no se vea tan fea ¿Quién me manda a hacer manualidades? maravilloso no es el espectroscopio más bonito del planeta pero sí es útil y ahora lo vamos a utilizar antes de utilizar el espectroscopio te tengo que hacer una advertencia jamás lo apuntes al sol te puede causar daño en la retina con el espectroscopio puedes apuntar a las nubes al cielo pero nunca al sol y bueno, lo que estamos viendo a través de este instrumento es lo que se llama un espectro o sea, separar la luz en sus colores puedes utilizar ampolletas o bombillas depende de cómo le digan en tu país una linterna una vela lo que vas a ver son los colores del arco iris pero algunos van a tener unas líneas más intensas más marcadas otros más débiles como puedes ver aquí lo estoy apuntando una lámpara de mercurio que tiene luz continua con líneas muy claras en el rojo el verde y el azul pero si miras una ampolleta incandescente se ve distinto estas son algunas fotografías que yo tomé apuntando mi teléfono al visor tomo el teléfono veo la cámara y lo apunto al visor mientras estoy apuntando a la luz y de esa manera puedo tomar fotos o puedo hacer un video entonces al mirar distintas luces te vas a dar cuenta que tienen un espectro diferente y eso es muy interesante porque las líneas que tú vas a ver son representativas de el elemento que está emitiendo luz estas líneas son como la huella digital de los distintos elementos que encontramos en las estrellas y en el sol y estas líneas nos están indicando claramente los elementos que tienen las estrellas y de esta manera sin viajar hacia ellas podemos saber de qué están hechas las estrellas es más cuando se miran las líneas espectrales de una estrella se puede ver que esas líneas se desplazan hacia un lado o hacia el otro en comparación con líneas creadas aquí en la tierra en laboratorio y ese desplazamiento se conoce con el nombre de efecto Doppler lo que está ocurriendo es que la estrella se está alejando o acercando de nosotros por lo tanto las líneas se van a correr hacia el azul o hacia el rojo y de esa manera podemos saber varias cosas primero podemos conocer la velocidad a la cual se está moviendo la estrella podemos detectar si es que tiene planetas orbitando y también al mirar el espectro de galaxias lejanas podemos saber que todas las galaxias salvo las que están más o menos cerca se están alejando de nosotros o sea su luz se está corriendo al rojo y de esa manera a finales de los años 20 Edwin Hubble encontró que el universo se expande todas las galaxias se están alejando de nosotros y en el año 98 1998 hace 22 años se encontró que esa expansión está acelerada por lo tanto un espectroscopio es un instrumento fundamental para la astronomía moderna cualquier observatorio científico en cualquier parte del mundo va a tener siempre un espectroscopio te invito a compartir tus fotografías tanto del espectroscopio que armaste como de lo que vas a observar las distintas luces que mires y me etiquetes en redes sociales soy AstroVlog en Instagram y Twitter y que también utilices el hashtag CienciaEnCasa yo voy a seguir jugando con este espectroscopio mirando distintas luces y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!